Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Amigos, estamos en un nuevo día más Como siempre, vamos a estar un día menos No, hombre no, un día más Amigos, nuevo comunicado de parte de Rainbow Six Siege Estaba yo en directo cuando han dicho todo esto Por cierto, mi canal de Twitch es Caramelo Oficial Justamente este de aquí Así que pueden seguirlo, pueden verlo Pueden verme como tal, ¿vale? Y cuando sean drops, pues tendremos unos drops bastante guapos, bastante gordos Pero bueno, hoy vamos directamente a esto Amigos, según Ubisoft, han dicho que han reducido un 80% menos los jugadores de teclado de ratón en consola ¿Vale? Vamos a leer ahora todo el post este que han puesto Nuestro equipo de protección del juego ha reducido el uso del teclado de ratón en la consola en un 78% Con la herramienta Mousetrap o el sistema Mousetrap Un sistema pionero en la industria Consulte nuestra última actualización para obtener más información sobre las posibles mejoras O las próximas mejoras Lo tenemos justamente aquí, ¿vale? Estaba leyendo antes Vamos a leer un poquito por encima En resumen es eso, ¿vale? Se supone que han reducido el teclado de ratón en consola en un 80% Eso está bastante bien en apenas 3 meses Está muy bien Está bastante, bastante bien, la verdad Así que de primeras, eso, pues agradecido Realmente digo, ¿esto será real? No lo sé, porque muchos de vosotros me habéis dicho en muchos comentarios en los vídeos y tal Que desde que está puesto Caramelo, se supone que tiene que haber menos Pero cada vez me encuentro más gente con teclado de ratón No lo sé, la verdad Pero bueno, vamos a leerlo, la verdad Porque si ellos me dicen que han reducido en un 80% los jugadores con teclado de ratón Y luego los jugadores me dicen que Caramelo cada vez hay más Pues no sé a quién creerme Bueno, entiendo que obviamente a ellos Pero muchas veces ellos también nos mienten un poco para que nos creamos las cositas Pero bueno, vamos por aquí En los últimos 12 meses, Rainbow Six Siege y su equipo de protección del jugador Han reorientado nuestra forma de pensar y desarrollar funciones para abordar este desafío Esto ha llevado al desarrollo de dos sistemas pioneros en la industria A lo que llamamos Mousetrap y Cuber Estos sistemas ya han tenido un enorme impacto positivo en la salud de nuestro juego La investigación y el desarrollo que han llevado a cabo han dado como resultado Un conjunto de iniciativas actuales y planificadas que brindan soluciones creativas Y, a veces, contrarias a la intuición de los problemas que han afectado a los fanáticos de los juegos de disparos PvP Este no es el final del viaje, sino el comienzo La protección del jugador es una batalla interminable y una carrera armamentística Bueno, mucho tirarse cositas encima, ¿no? Muchas flores para ello, venga, sí Lanzamientos recientes Esto es el Mousetrap, ¿no? Sí, exacto, Mousetrap Mousetrap ha estado activo durante casi tres meses Esta función se lanzó a mitad de temporada de Operation Commanding Force El 11 de abril de 2023 Queríamos brindarle una breve actualización sobre cómo va y lo que hemos aprendido Mousetrap es un nuevo sistema de detección que penaliza el uso del teclado de ratón en consola Al agregar latencia de entrada adicional, o retraso, a los jugadores detectados Alentándolos para volver a usar su controlador Yo, la verdad, que no sabía cómo funcionaba esto De hecho, nunca había visto cuando alguien metía O cuando alguien le salía este icono Así que un día estuve viendo al Brave Y parece que estaba jugando contra el teclado de ratón en consola Y le salió ese indicador Y eso seguido se fue de la partida Pero no sé muy bien por qué No sé si luego volvía a entrar y ya no tenía ese indicador O qué, la verdad Pero bueno, por mí, ya sabéis que no me gusta absolutamente nada Que alguien juegue contra el teclado de ratón en consola Me parece muy de rata ¿Verdad? El tío Perez me cae bastante bien Pero no significa que me parece bien todo lo que haga Y a mí el jugar contra el teclado de ratón en consola me parece de putos ratas Pero bueno Ahí por aquí Nuestro objetivo es restaurar un verdadero equilibrio entre competencia y habilidad Para mejorar el juego limpio en Remus y Sheesh Estamos muy satisfechos con las capacidades de detección del Mousetrap hasta el momento Esperábamos ver una reducción moderada en el número de suplantadores de identidad En el lanzamiento con resultados preliminares ¿Sabes qué pasa gente? Que me estaba leyendo Soy mucho de literalmente mientras leo pensar otras cosas Estaba pensando en Nos dirán el número de jugadores que han reducido Porque si saben que se ha reducido un 80% Justamente esto de aquí sabrán el número exacto de jugadores que usaban teclado de ratón Me gustaría saber ese porcentaje de jugadores que usaban teclado de ratón La verdad me molaría saberlo Bueno, tras el lanzamiento con resultados preliminares Estimados entre un 30 y un 50% Esos eran sus resultados estimados Sin embargo, los datos que hemos recopilado han superado esas expectativas Y ha mostrado una reducción importante en la cantidad de usuarios de teclado de ratón en consola Ha habido una reducción del 78% en el total de falsificadores Usuarios de teclado de ratón Detectados en Rainbow Siege Si nos fijamos en las clasificatorias por sí solas La reducción es similar 73% menos falsificadores que antes Bueno, tramposos No sé cómo lo pondrá aquí en inglés A ver, vamos a ver en inglés cómo lo pone Spoofers Bueno, spoofers Vale, esto es un gráfico muy guay Muy bien, la verdad Lo que pasa es que no nos pone Son un poco ratones Yo creo que esto no lo van a decir Los jugadores que han tirado para atrás Porque aquí normal Suelen poner Bueno, aquí en este caso el tiempo Y aquí el número de jugadores Exacto O un baremo Que han reducido Que han tal Literalmente no lo han puesto Vale, o sea, no lo han puesto porque A saber Me gustaría saberlo Bueno, aquí hay muchísimas cosas Mucha mierda, la verdad A nivel erótico Mariscal de campo Que mierda hay Porque vaya traducción de Google Cube, vale Es una de nuestras últimas funciones Funciones antitrampas para PC Que tiene como objetivo Hacer que el desarrollo de trampas Sea más tedioso Hemos visto excelentes resultados De este sistema Que ya ha contribuido A la prohibición De más de 10.000 tramposos Y solo estamos comenzando También hemos sido informados De que varios proveedores De trucos Han dejado de crear Trucos para Siege Después de esta actualización Y hemos recibido Muchos comentarios positivos De nuestra comunidad Con respecto a su experiencia En el juego Desde la implementación De esta función Joder, pues yo no me voy a ganarte Yo no me he recibido Bueno También es cierto Eso es muy, muy cierto Que es más fácil Que haya comentarios negativos Que positivos Y me explico Es más fácil quejarse Que decir algo bonito Eso se puede ver mucho En los comentarios Es cierto que no ¿Vale? Vas a ver muchas cosas bonitas Tal y cual Pero sí que siento que es más Fácil ver algo negativo Que algo positivo ¿Vale? Porque la gente Es como que se corta menos Al decir algo malo Y sin embargo se corta mucho Cuando dice algo bueno Entonces por eso Aquí sí que les puedo dar la razón Porque yo solamente he visto Comentarios negativos Con respecto a esto Y que solo había más y más De tecla de ratón Vale Penalizaciones y reputación A ver que dicen ya algo ya Bueno aquí lo he dicho Van a chocarse un poco A la polla y sin más No vamos a decir mucho Pues tampoco me decís mucho más La reducción de la toxicidad En el juego Ha sido un enfoque importante Para nuestro equipo De protección del jugador De este año Tanto en términos de abuso En torno al fuego amigo Es que tengo un calor que te cagas Como en comunicaciones no deseadas Desde el 8 de marzo de 2023 Los jugadores que abusan Del chat de voz Después de dos advertencias Reciben una penalización Y su chat de voz Se silencia para los demás De forma predeterminada Durante el próximo 30 partidos Esto si que lo he visto bastantes veces Tanto el iconito este De el micrófono en rojo Como el de chat también en rojo Esta penalización Es complementaria A la penalización Por chat Escrita introducida en el juego En el año 7 Ambas acciones Tienen como objetivo Reducir la comunicación no deseada Y el impacto de los infractores Al informar a estos jugadores A través de un conjunto De advertencias Y comentarios en el juego Sobre como los perciben Sobre como los perciben Los demás jugadores Para que cambien Esta le va a solar la polla La verdad Vamos a ir para adelante La mitad de los jugadores Que recibieron una primera advertencia Por uso del chat de voz O escrita Han sido disuaditos De continuar abusando de él ¿Esto de cuándo está puesto se supone? 7 de octubre de 2022 No sé A ver me imagino que al final es normal ¿No? Pero vamos Si Pero a ver es normal Porque al final Si una persona dice algo malo Por el chat Le banean 30 días Normal que no vaya a decir Luego nada ¿Sabes? Porque está baneado durante 30 días Acostumbrada a no decir nada Lo veo bastante bien Ahora igualmente Quiero que me estén baneos de verdad O sea a mi que un tío se caiga en mi familia En mis muertos En algo racista Algo machista Algo tal Y lo único que hagan es silenciarlo Amigo me de un baño ahí de cojones ¿Sabes? Me importa una mierda que el tío pueda escribir ¿No? Quiero sangre ¿Sabes? Me suda los cojones Vaya que tío No es que Ya no dice nada Ya Pero es que quiero que ese tío se le ve a decir que se castigue La verdad El castigo no es Mierda sale Ahí está Se me voy a El castigo no es solamente silenciarlo Esto es lo que yo iré a ver Estamos comprometidos a garantizar un entorno seguro y una experiencia justa para todos los jugadores Actualmente se están desarrollando muchas funciones para reforzar la protección de los jugadores Y se lanzarán durante el año 8 Sistema de reconocimiento de jugadores El sistema de reconocimiento de jugadores es un nuevo sistema de apreciación que estará disponible en otoño 2023 Con esta característica queremos reforzar y fomentar la positividad de nuestra comunidad Al permitir que los jugadores reconozcan a otros al final de un partido en función de su experiencia Ah bueno, sí, vale El tema de que tú puedes elogiar a jugadores Vale, sin más Mucha charla para eso El sistema de reputación recibirán varias actualizaciones en este año Ya trajo mejoras Tanto en tal, tal, tal Representaremos nuevas funciones Como que ayudarán a los jugadores a comprender mejor su reputación Y al mismo tiempo brindarán oportunidades adicionales para... Vale, que sí Yo quiero que metan ya el punto sistema de reputación Porque además tengo que tener el sistema de reputación en ejemplar Y ahí no pasa nada No me dan cosas buenas Ni me quitan más cosas malas Nada, nada Una cazaña Modo de privacidad Bueno, modo de... Modo de streamer Una función para ayudar a protegerlos a los streamers y a los jugadores que buscan privacidad adicional en el juego Estuvo disponible para PC el año pasado con Operation Vector Clare Y llegará a consola antes de que finalice el año 8 Yo pensaba que ya estaba puesto Requisitos de arranques La validación del número de teléfono se implementó con éxito Una puta mierda Esto se hizo para que no hubiera hackers y siga habiendo los mismos o más Nada más que esto directamente lo hicieron Para que se evitaran la creación de más smurf Yo por ejemplo tengo 8 cuentas pero solamente puedo jugar ranked con 3 de ellas A ver, a ver, solo, ya son suficientes, pero tengo 8 cuentas Si yo ahora mismo quiero jugar ranked con suscriptores y no joder ninguna de las otras cuentas No puedo porque tendría que meter otro número de teléfono Esto... A ver, a ver, espérate, vamos a ver esto Esto literalmente en su momento dijeron que lo iban a hacer para evitar hackeos O para evitar que los hackers entraran y tal Pero es una mentira piadosa Durante los años 8 y 9 Daremos los primeros pasos para comenzar una nueva base para salvaguardar la integridad competitiva del juego Como parte de esto traeremos múltiples medidas nuevas que también tendrán como objetivo abordar el smurfing Lo he dicho Si esto ya iba Vale, es como cuando hace muchos años pusieron la verificación en dos pasos en PC ¿Para qué se hizo eso? Según ellos para evitar que los hackers entraran al juego Mentira, eso se hizo para evitar que se comprara en páginas externas créditos R6 Vale, literalmente se hizo por y para eso Porque literalmente los hackers entraban exactamente igual Y pues tú tenías que hacer eso por cojones Tienes que meter la verificación en dos pasos En el momento que tú metías la verificación en dos pasos En el juego y tú comprabas en páginas externas créditos R6 Yo en ese momento patrocinaba páginas de créditos R6 Y además súper barato Volvería a hacerlo Pues posiblemente si estuviera con el mismo acuerdo que en aquel entonces Seguramente sí, la verdad Obviamente, como estaba en aquel momento Que no había baneos ninguno Luego empezaron a banear, la verdad Yo recibí un baneo de una semana Realmente digo, recibí un baneo de una semana Y tuve 150.000 créditos R6 150.000 créditos R6 en la cuenta Con un baneo de una semana me sudo los cojones Como si me baneas un mes si quieres Literalmente A otra gente sí que me banearon Pero también porque fue bastante gilipollas Esa gente Y no digo por... Bueno, sí, a ver, lo digo claramente Había gente que patrocinaba páginas de créditos R6 Yo incluido ¿Y por qué estoy contando esto? Una pregunta, verdad Pero bueno Lo dicho, había páginas... Había que era el contenido que patrocinaba en estas páginas Yo con la persona que hablaba Me llevaba súper bien con esa persona Era la china Y literalmente vendía los créditos R6 Súper barato en la página Era un muy buen negocio El tío me trataba súper bien tal y cual El tío un día me dijo Oye, están empezando a banear Me han llegado contactos o reportes de tal sitio Y él mismo me dijo Oye, vamos a dejar de colaborar ¿Vale? Y si en un futuro vemos que se puede hacer Lo hacemos perfectamente Y él me lo dijo Yo obviamente miro por tu bien También miro por mi bien ¿Vale? No quiero que nadie se sienta estafado por tu parte Porque ha sido baneado ni por la mía En el momento que se hizo eso Ya está, dejé de patrocinar y todo bien Tiempo más tarde Había gente que creaba ese contenido Español, en este caso Siguió comprando créditos R6 Para patrocinar esa página Se le metieron un permabana en esa cuenta En su cuenta principal Y se tuvo que hacer una cuenta secundaria Y es en plan Tío, es que eres Eres tonto, la verdad O sea, están prohibiendo Toda la gente que hace eso Después de Literalmente después de Seis meses Desde que se ha dicho como tal Y tú sigues ahí Chicos Va a llamar mi lujo La verdad Pero bueno Vamos a ver qué es lo que hacen aquí Con el tema de las smurf Bastante Bastante pendientes La verdad Pero no sé No sé qué podrán hacer En contra de esto Es decir, lo dicho Yo tengo 8 cuentas Incluso Creo que tengo 9 cuentas Actualmente no uso casi No uso ninguna Uso directamente Dos La principal Para el tema de eventos Jugar con suscriptores Tal y cual Subir los pases al 100 Y seguir farmeando Y teniendo la cuenta ahí Bastante gorda Y también para llegar A diamante Las últimas dos semanas de season Y la La secundaria Que tengo para jugar Arranquece en directo Literalmente Las otras Tengo 6 cuentas que no uso Y cuentas que tienen Bastantes cositas Pero bueno Vale Fundamentalmente Estaremos reforzando Estos cimientos Con nuevas iniciativas A lo largo del año 9 Esto no solo Respaldará nuestros esfuerzos Actuales Contra las trampas Sino que también Alentará a los jugadores Que regresan A redescubrir Siege Antes de saltar A la competencia Antes de saltar A la rank Entiendo ¿No? Ah, no A competición Como tal Vale Mejorando así La experiencia clasificatoria Para todos Jugadores más No sé No ponen esto Bastante mal Pero bueno Sí, estaremos atentos A ver qué es lo que hacen Con el tema de las smurf Es que claro ¿Para qué van a prohibir El tema de las smurf? Actualmente Si me dices esto Hace un año Vale Ahora con la rank 2.0 Esto no tiene ningún sentido Las smurf como tal Ya no se utilizan Porque Y te digo Yo por ejemplo Ahora no puedo hacer La serie de La vida del cobre Porque en el momento Que yo entro con la vida del cobre A jugar rank Mi MMR Literalmente Es de Esmeralda diamante Que es lo que hace Y mira que con esa cuenta Literalmente hacia el canelo Hacia pues el canelo Que es lo que pasa En el momento que yo no ponga A jugar rank Aunque con esa cuenta Siempre haya estado en cobre Bronce Plata Como mucho Porque no quería subirla Que luego no voy a trabajar Aunque yo literalmente Me ponga con esa cuenta A rankear Me va a empezar a juntar Con gente De mi elo ¿Vale? En este caso es diamante Como tal De sentido ¿Para qué quiten entonces Las smurf? Pues no lo sé Pero que quiten Las smurf Significará para ellos Que se quiten jugadores Y si hay pocos jugadores En R6 Y se quitan smurf Imagínate Pero bueno Amigos Me ha gustado este videito Porque me ha puesto aquí A charlar Y bueno Como de costumbre No voy a editar Absolutamente nada Acabo de eliminar Directo justo ahora Y voy a entrenar Así que no quiero editar nada Me apetece Me apetece Entrenar un poquito Que llevo un par de días Bastante malo Entre el oído Entre constipado Y tal Estoy hecho polvo Pero bueno Hay que entrenar Y darle duro al cuerpo Amigos ¿Qué os parece todo esto Que han dicho? ¿Creéis que es cierto Que se han producido En 80% El número de jugadores De que te quedan rotando en consola? Yo Permíteme que lo dudo La verdad Me hubiera gustado Que hubieran puesto El número De jugadores Pero bueno Cosa que siempre hacen La verdad Cuando hay cheater Cuando hay hackers Siempre dicen No hemos eliminado No sé cuántos Decenas de miles de hackers Cientos de miles de hackers Ahora Casualmente no ¿Por qué? Porque a saberla De jugadores De teclaratón en consola Que jugaban como tal Con teclaratón Que locura tú Amigos Nos vemos Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo